Y una vez más Muevete, muévete negra Uy, 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 uy Y dice Puro movimiento de cadera negra Si, no, si, si No, 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 hey La cumbia rebaja La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La cumbia rebaja La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar La tienen que bailar, que bailar, que bailar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar Porque seguimos para adelante cumpliendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres Y para que sigan bailando los hombres Los hombres, los hombres Que también sigan bailando los viejitos Los viejitos, los viejitos Y que también sigan bailando las viejitas Las viejitas, las viejitas También que sigan bailando los niños Los niños, los niños Y que también sigan bailando las niñas Las niñas, las niñas Suena ese tambor Uy, 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 uy Y sigue El sabor sabanero Y dice Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, negra Mueve la cara, la negarita Tú te la tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te la tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te la tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tú te la tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na', tú te la tiras de macho men Y de macho men no tienes na', tú te la tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na', eres un habladorcito Que a donde quiera que llega, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Y sigue el sabor, sabanero, sabanero, y negra ¡Ey! 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 ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy la playa en Majahual, iremos todos con careta para formar un carnaval, llegó la fiesta cumbiandera, ahí en la playa en Majahual, iremos todos con careta para formar un carnaval. Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar, que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar, vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer, vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer. Y dice, y dice, si, 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 no, 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 hey. Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó, haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor, sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó, haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor. Vamos, bailemos otra vez, que vamos para amanecer, vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer. Y sigo pa'lante, sin mirar atrás, uy, 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 y negra, y sigue el sabor, sabanero, 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 uy, 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 y negra, ay.